Mira que nos lo preguntaron veces las últimas semanas, ¿eh? ¿Qué le pides a los reyes? ¿Qué es lo que quieres? Y nuestra respuesta era siempre la misma. Da igual, lo que quieran ellos. A veces lo que quieren ellos no es lo que queremos nosotros. Hombre, ¿por qué no tenemos lo mismo gusto los reyes que nosotros? Menos mal que la vida y las tiendas nos dan segundas oportunidades. A cambio, solo nos piden una cosa. Mira, ahí está el ticket. Tengo la etiqueta. Ah, vale, mira, a ver. No, no está. Bueno, ahora lo gusta más. Cuando aparezca, bienvenidos al día de las disculpas. O como decían a los reyes, sin que se enfaden, que no. Sonríes y dices, bueno, qué bonito. Pero luego en el fondo dices, madre mía, ¿por qué me regalan esto? Ayer, por la mañana, ahí están nuestros regalos. Enseguida, cuando es no, sabemos que no. Aparte que me estaba un poco grande, el estilo no era el mío. El amor, no. Un abrigo. ¿No te gusta o no? Es que para mí no. Vestidos. Vestidos, saquetas, camisetas, pantalones. Camisetas, pantalones. Hombre, aquí tuvieron especialmente mal ojo. El me queda grande o pequeño es la disculpa más escuchada hoy en las tiendas. Mi marido, que dice que era pequeño o de talla, pero que no te había engordado más. ¿Y no será una disculpa porque no le gusta mucho? Pues, yo, mira, ahí ha dado un poquitín. ¿Qué es lo que nos ha gustado nada? Sin decir que rey ha sido el que lo ha... Eh... Ha sido más por la talla, ¿no? Más por la talla, sí. Aceptado pulpo como animal de compañía. Con lo bonito que es poder decirles a la cara que no quiero esas zapatillas para nada. Una zapatilla y la he tenido que cambiar por una sartén. Así que esto es lo que me han hecho los reyes. Tampoco se lo ponemos fácil, ¿eh? Imaginen a marido Melchor Gasparo Baltasar buscando como loco la lámpara que quería esta señora. Que no me ha gustado porque no iba al perfil de donde yo la quiero. ¿Cuánto nos hemos acordado de los reyes esta fría mañana de jueves camino de las tiendas? No se equivoquen dos veces. Disfruten del re-regalo.